hola a todos sean muy bienvenidos a un nuevo vídeo les cuento que el día de hoy vamos a cars and coffee cars and coffee van chiles y también se hace en chile sé que cars and coffee es algo que se hace en varias partes del mundo en varias ciudades y todo eso y como en todo el lado del mundo se encuentra siempre exóticos autos que se ven poco se encuentran ahí en el sector llámese auto que se ve poco en la ciudad donde se realiza ya así que vamos a ir a cars and coffee que es un evento privado entre comillas que se va a hacer el día de hoy a las no me sé bien el horario pero ahora en este momento son las 8 de la mañana estoy muerto 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 ayer me quedé jugando play 4 esta tarde así que pero todo sea para ver esas naves otras preciosas que se ven en este evento eso es lo rico de este evento que es mi primera vez si es mi primera vez el resto lo visto por fotos y de repente llegan unos autos de verdad que yo personalmente no sabía que estaban en chile y llama la atención entonces como un ambiente súper entretenido ver ahí los autos lo que hay de nuevo lo que ha llegado ahora último lo que ya está guardado hace tiempo pero que sale a tomar sol por un breve rato en la mañana así que ahora vamos a buscar un amigo que es fotógrafo vamos a sacar un par de fotos con él vamos a grabar con él y vamos a ir buscarlo a su casa y nos vamos directo a cars and coffee que queda un poquito alejado de donde estamos actualmente pero lo rico bien por favor de este día domingo 8 de la mañana carretera vacía bueno no va tan vacía problemas con la autoridad la autoridad nuevamente con el caballero entonces parece que el día de hoy va a estar marcado por la la presencia de la autoridad en las calles ya nos han tocado dos dos han tocado dos r8 con llantas de lamborghini que es buena combi buena combi este es el bebé este es el que anda gtr las colitas azules 7500 y el camaro hay las dos marcas rivales juntas y la autoridad se da miren acá llega la autoridad la autoridad gringa si sheriff qué entretión del color que quieran ustedes escogen bueno amigos ya me encuentro al interior de cars and coffee vamos a estar viendo un poquito de los autos que hay acá contándole un poquito lo que de lo que se trata para comenzar a explicarles un poco el evento de hoy día se llama la copa de las naciones por lo tanto todo va a estar distribuido en base a a las naciones por así decirlo partimos con japón después tenemos inglaterra italia estados unidos y así y así y así entonces la idea es ir recorriendo viendo lo que nos llama la atención y mostrárselo a ustedes porque acá de verdad hay autos que nunca nunca se han visto en la calle o el común de la gente nunca lo visto en la calle entonces la idea es mostrarles a través de la pantalla los autos que tenemos presentes en cars and coffee los autos que tenemos el patio de japón con un par de infiltrados a no no son infiltrados claro porque tenemos el lado japonés de acá al lado derecho tenemos el lado inglés no mclaren este es con con un grab me imagino de mate tenemos este rolls royce que de verdad es siempre me impresiona la la calidad de estos autos o sea increíble increíble aquí ya pasamos zona inglesa como les comentaba el 650s con la franja así estilo le mans llego el equipo de monster y ya me acosté tarde sigue el sueño bien el detalle del ford con el monster vamos a buscar su monster obviamente vamos por su monster hay que hay que recuérdete no corres pero hay que mantener la compostura hay que caminar rápido no 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 sé no sé no sé no sé no sé tal e uno de christopher este es del club este es del club miren todos los detalles que tiene cuatro líneas o sea cuatro salidas de escape borla mucho detalle en carbono hasta el adhesivo en carbono miren precioso precioso y acá estas cosas que me encantan si muy bonito aquí ya pasamos bueno esta es la zona de de franceses pero igual tenemos un par de infiltrados y tenemos dos infiltrados y acá el que me llama la atención este el Renault Clio V6 una joya sinónico y dos en chile y este de verdad está muy muy bien cuidado está precioso y por favor inmaculado caja manual en la salida del escape impresionante me encanta Clio V6 ¿como va tanqueando la foto? tele bueno y si hablamos de autos deportivos este sin lugar a dudas es un auto que me encanta es uno de mis autos favoritos en un momento pensé en comprarlo la verdad este del 595 el Abarth pero me dejé llevar mucho por el comentario de los demás o sea eso es un grave error amigos de verdad es un grave error no se dejen llevar por los comentarios de los demás al final la plata con la que vas a comprar el auto es tuya con la que lo vas a mantener es tuya y si te gusta el auto es porque va a ser para ti y no para que y no para lo que digan los demás viene otro gallardo acá con ploteo ploteo como burdeo rojo así como mate precioso precioso el ploteo de verdad muy bien hecho y el sonido un manjar eh mira acá tenemos un especial eh ya que es icónico por la por las franjas que vemos acá pero mira acá tenemos el mismo modelo exactamente el mismo modelo un especial eh pero sin las franjas que es el de acá está un poquito lejos así que perdónenme acá está miren ven sin las franjas se ve precioso o sea se 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 hace ver mucho más el auto sin las franjas se ve muy muy bonito ustedes cuál les gusta más con o sin franjas 720 a la vista comida gratis lo más importante de de esto es esto por eso vino por la comida más que por el auto ya todavía empieza a ser hambrita así que jajajajaja tenemos las 3 bellezas, las 3 con franjas Italia Alemania yo creo que la bandera era muy complicada hacerla se confunde con Estados Unidos por eso pero miren espectacular y el STI que no se queda atrás con llantas doradas muy bonita combinación de colores grande mewires chile recuerden seguirlos en sus redes sociales ahí tienen mewireschile.cl y mewireschile en facebook y en instagram como mewireschile bueno me acaba de hablar del Nico que lo acompaña a ver el Slingshot que está en el fondo así que vamos a ir a subirnos de copiloto para lucirnos un poquito bueno el cabino a subir ahora es la parte de los americanos no? eh...pacito no tengo idea americanos o donde nos pongan la cosa de estar allá despacito hola como estas? bien bien? hola hola el Funko americano donde yo haya espacio? owarev ranofán Tiene patente moto, si. Tiene que ocupar casco, depende del paco, pero es patente moto, de hecho está inscrito como triciclo, como triciclo motorizado, una cosa así. Es que es siempre la información técnica del vehículo que uno conoce, para aportar siempre a la cultura automotriz, ¿no? Acá pasando la línea alemana tenemos el GTR, este GTR llegó hace poco, es muy parecido, de hecho, igual al Salamondrin, para los fanáticos de Salamondrin, de hecho aquí la patente de lo de lata, nuevito. Y acá tenemos el GTS, que es para que vean la comparación entre GTR y GTS. Y bueno, aprovechando que está abierto el capo, vamos a ingresar a... vamos a cruzar rapidito, perdón, a los amigos fotógrafos. Rapidito a ver este motor. ¡Ujale! ¡Ujale! Miren, acá lo tenemos. Este es un Bravo 760, 760 caballos, V8 biturbo. Este es el respectivo emblema, el interior, bueno, no se lo voy a mostrar porque en verdad no se ve nada con el refresco, pero miren por favor la parte trasera. Lo que más me gusta del auto, todo el detalle en difusor de carbono y cada detallito, aleroncito de carbono, las llantas de verdad son gigantes y el perfil, miren el perfil del neumático. Aquí seguimos para los fanáticos de Porsche, GT3 RS y el recién llevado GT2 RS. La jaula anterior, característica del GT2 RS. Miren, por favor, el detalle. Bueno, me veo yo, no sé de nada, pero qué lástima. Miren, cabot de carbono, detalle ahí la toma de aire de carbono. Bueno, de verdad, este auto es una joya, una joya y el color que tiene es increíble, es demasiado bonito. Híbrido, i8 para los fanáticos, bueno, ya se conoce harto este auto. Pero miren este Audi que, bueno, lo vimos en la Copec. Tenemos el Audi R8 V10, pero la llanta es lo que me llama la atención porque es, sí, la llanta de un Lamborghini Huracán. Y acá andan entrando al pasillo de los americanos. Mustang sería un auto pesado, pero ¿ustedes creen que este auto sea pesado? O sea, de verdad, tiene capot de carbono, tapabarros de carbono, el interior, miren, si se fijan en el parabrisas, es de acrílico al parecer. Es un auto que está hecho para la pista. Miren, por favor, esas butacas. No hay nada, el trasero tiene una disminución de peso, miren, un colado, un colado. O sea, miren, por favor, hasta el volante de Ford Performance con Spark, o sea, una joya. Alerón de carbono. Bueno, los parlantes tienen que estar porque es un poquito de música en la pista. Siempre es bien valorado. Pero para el que diga que los Mustang son pesados, acá tienen que, claro ejemplo, que con buena, buena luga se puede eliminar bastante. Bastante. No sé cuánto estará pesando, pero yo creo mucho menos que lo que pesa de fábrica el auto. Hasta el difusor lo tenemos de carbono. Bueno, ya habíamos visto el C20S, pero ahora abierto otra cosa. O sea, bueno, escapamos para... Miren, miren. ¡Oh, no, no! ¡Me está inmovil! ¡Oh, no, no! ¡Me está inmovil! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pero si no es el BMW de Jucca, ¿será o no será? Miren, encuentro youtubers. ¿Cómo están? Bien, bien. Miren, si quieren seguir un buen ilustrador de autos en Chile, tenemos a Diego de Barca. Voy a bajar el Instagram acá en la pantallita, de verdad, es un genio, un genio. Por favor, miren. Hecho a mano todo. De verdad, es un genio. Miren este de Top Gear. Increíble, increíble. La versión chilena acá, del humor. Arturito Vigal. Está muy buena. Vamos a saludarlo a ver si está por acá. Está medio ocupado. No me preocupamos. Miren este sistema. Yo lo conocía, pero se lo muestro porque quizás ustedes no lo conocen. Es una cápsula para el auto en caso de que lo quiera estacionar o lo va a guardar por mucho tiempo. Entonces el auto queda tapado como con una carpa, pero con la facilidad de que no lo toca. No toca el auto. Si no me equivoco, usan un motor atrás que no sé si en este momento está conectado. No, no, está conectado. Pero si se fijan allá atrás, uno le pone un motor. Ah, creo que sí está funcionando. Es totalmente silencioso. Se infla la carpa y después se saca. Me pillaron, me pillaron grabando, me pillaron grabando. ¿Se viene video? Sí, se viene video. ¿Cómo estáis? Sí, aquí estamos. Ahí está. Y acá al lado tenemos para moto también disponible el sistema. Es bien entrete, pero tenéis que tener un buen patio. La moto invisible. Y aquí un nuevo concepto, la moto invisible. De verdad, increíble. Miren los detalles de la moto, es increíble. Cuando la gente corre es porque llega algo especial. Y en este caso, claro, llegó un 488 pista. Recién llegadito acá al evento. Bueno, mi gente, les cuento que ya acaba de terminar. Bueno, no acaba de terminar, en verdad, terminó según hablar Cars and Coffee. Pero yo ya doy por finalizado el video. Lamentablemente se me acabó la batería de esta cámara, que es con la que yo hablo. Y por razones obvias no me fui grabando con la otra cámara la finalización del video. Así que muchas gracias a la gente que, como siempre, se va suscribiendo cada día más. Van dando like, van comentando, que es muy importante. Y también van compartiendo. Muchas gracias a toda la gente por el apoyo. A la gente que se me acercó en el evento, a conversar y todo eso. Muchas, muchas gracias, de verdad. Pero que haga algo pendiente. Y sí, la salida, que es lo más interesante del evento, lo voy a tirar en el próximo video que viene en un par de días más. Así que suscríbanse, activen la campanita y estén atentos porque se vienen las salidas de Cars and Coffee en un video bastante, bastante bueno. Así que nos quedamos con eso. Adiós. Chau.